A Ana Isabel Peña Calleja, que es abogada penalista. Ana Isabel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, doña Ana Isabel. Pues perdóneme que sea tan poco original y tan tópico, pero te tengo que preguntar, pues lo mismo que les preguntaba. Hoy somos solo una mesa de hombres, ya lo lamento. Como el figura nos esté grabando, igual nos pega un estacazo. Bueno, grabar no nos lo graban, claro. Igual nos pega un estacazo, pero hoy somos todos hombres. ¿Cómo va a celebrar usted la Semana de la Mujer Trabajadora? Porque tal pareciera que las mujeres solamente trabajaran una semana al año y las 51 restantes, ¿no? Que manda narices. Trabajando como todos los días. Para mí no es un día especial, la verdad. Es un día más. Ahí estamos. Oye, Ana Isabel, mañana se va a votar en el Congreso esta reforma de la ley del sí es sí, un texto legal que hemos analizado y hemos desforzado hasta la saciedad en los últimos días, semanas, meses, desgraciadamente, en esta mesa de debate, y en la de otros medios también, libres, independientes, que cada vez quedan o quedamos menos y que ha tenido la virtualidad, pues en fin, de sacar. Repetimos todos los días el dato, pero no por ser pesados ni reiterativos, porque sabemos que al gobierno le molesta y le hace daño. Más de 70 violadores en la calle, antes de lo que les tocaba, y alrededor de 700 o más con sus penas malbaratadas. Y como no van a llegar a un acuerdo con sus socios de hundidas Podemos, pues va a tener que acudir en su auxilio, pues esa parte romanizada, con sus diferencias políticas del hemiciclo, de la carrera de San Jerónimo, PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV, para evitar que sigan saliendo malnacidos a las calles. Esta es una ley que jamás debería haber visto la luz, Ana Isabel, aunque también hemos explicado, por activa y por pasiva, que el daño ya está hecho. Sí, el daño ya es irreparable. Saldrá de nuevo ahora la modificación, no sé en qué términos, pero ahora mismo realmente con estas rebajas de penas, con el tema del consentimiento, que tiene que ser expreso, tratan de quitar lo que es la violencia, la agresividad del tipo penal, en el básico, realmente lo que ha conseguido es hacer el efecto contrario, todos los violadores, agresores y demás están en la calle, han disminuido el tipo penal en la franja inferior, por lo cual ya habéis visto lo que ha ocurrido. Todos a la calle y a seguir delinquiendo y pelando. Está claro, pero fíjate cómo pareja esta gente la propaganda, ni siquiera la propaganda, la demagogia, porque están incidiendo mucho las gentes de Podemos, la ministra Montero, Echenique, que es uno de los palmenos de Montero, su número dos, Ángela Rodríguez Pan, el propio Pablo Iglesias, en que la derecha, en la cual ya incluyen a sus propios socios de gobierno, esto es ya de Berlanga, es del mundo al revés, pues lo que quiere es volver, tú fíjate Ana Isabel, a los que seáis juristas, y aquí tengo, bueno, pues a, vamos, a una de las personas que mejor lo explica, o a la que mejor lo ha explicado técnicamente en esta mesa, a Fernando Martínez de Albau. No, 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 sí, sí, es decir, Pedro Sánchez también será un facha para ellos, porque ellos hablan de que con la reforma de esta ley lo que se pretende es volver al código penal de la manada. Qué barbaridad, qué barbaridad jurídica y política. Sí, es lo que la ha explicado, sí, es cierto. Es algo absolutamente, y lo que es lamentable es que la gente compre esta mercancía averiada en la Isabel, es decir, hay gente que esto se lo cree. No, es que además, en este punto, vamos a tener que llevar un contrato para, bueno, sobre todo para proteger el verdadero consentimiento. Dicen que tiene que ser expreso, que tiene que ser voluntario, que tiene que ser, pues, muy claro. Entonces, en este sentido, creo que vamos a tener que llevar siempre un contrato encima para hacer ver que hay verdadero consentimiento, porque lo más mínimo va a parecer que no. En fin, vamos a ver qué va ocurriendo. Ana Isabel Pena Calleja, abogada penalista, te agradezco muchísimo que nos hayas concedido estos minutos y te envío un saludo. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.